Y ya nos amaneció, lo vemos muy bien. Son las 9 y cuarto de la mañana y ya estamos por aquí afuera, como podemos apreciar, aquí a Messie François gritando a todo pulmón. Muy bien, Messie François. Luego aquí, ¿quién tenemos? Aquí está Linguini que se iba ayer, pero se acabó yendo hoy. Al ratito se va. Luego aquí está Canu. Canu es timidona, es reservada, pero ahí la lleva muy bien. De repente juega con uno que otro, se deja oler y demás. Aquí está Manchitas. ¿Qué pasó, Manchas? Manchas que ha ganado mucho peso desde que lo rescataron de la calle, ¿verdad, Manchas? Va muy bien, se lleva ya con casi todos. Es tímido también y le gustan los cariñitos. Luego aquí, ¿quién está? Aquí está Nero, hermano de Manchas y de Happy, ¿verdad, Nerito? Nero, lo conocemos muy bien, es el mejor amigo del chato. ¿Verdad, Nero? Se porta bien, se comen las plantas. Luego por acá, ¿quién está? Aquí está Aquiles, el más grande de todos. ¿Qué pasó, Aquiles? Muy bien, Aquiles. Ya está queriendo jugar con todos, aunque no todos quieren jugar con él, pero se la lleva muy bien. Luego, ¿quién está? Está el chato. ¿Qué pasó, chatito? Enséñanos tu juguete. ¡Ay, sí, qué bonito juguete! Qué padre, qué padre está tu juguete. Luego por aquí está Happy. ¿Qué onda, Happy? Happy es la hermana de Nero y de Manchas y su poder es meterse a la casa, a su sillón, como ya sabemos todos. ¿Verdad, Happy? Y bueno, por último, Bingo Lingo. ¿Qué pasó, Bingo? Ya te bajaste de la silla, ya te quieres meter, ¿verdad? Bueno, ahí está Bingo Lingo, subiéndose a su silla. Todo muy bien con Bingo Lingo. Y bueno, ¿cómo dice? ¿Quién se quiere meter? ¿Quién se quiere ir para adentro? ¿Quién se quiere ir para adentro? ¡Vámonos, Echere! ¡Vámonos, Echere! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Monsieur.